Bueno, muy bien, seguimos aquí haciendo los demás en la 740. Carlos, tenemos en línea a un abogado constitucionalista muy reconocido, le agradecemos desde ya su presencia. Me estoy refiriendo a Eduardo Barcesat. Buenas tardes, doctor. ¿Nos escucha? No, se escucha perfectamente. Doctor, un gusto en que esté participando del programa. Y bueno, lamentablemente tengo que empezar preguntándole por este esperpento que se ha votado en la legislatura porteña horas atrás. ¿Qué opinión, qué reflexión le merece? Bueno, es un engendro manifiestamente inconstitucional. Creo que han cometido algo parecido a un golpe institucional mediante esta normativa. Y digo esto porque quebranta la decisión de la legislatura porteña claramente el texto del artículo 129 de la Constitución Nacional que delimita las incumbencias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y esto está todavía más claro en la ley conocida como Ley Cafiero, que establece la coexistencia de las autoridades del gobierno federal entre el Poder Judicial de la Nación y el naciente Poder Local del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahí claramente se dice que toda modificación o traspaso deberá hacerse por ley de la nación, pero en lugar de gestionar un eventual traspaso de la justicia nacional de la Ciudad de Buenos Aires para que pase a ser justicia local, es decir, de esta ciudad, lo que han hecho es modificar, mediante una corrección al procedimiento, al Código de Procedimiento, agregarle competencia al Tribunal Superior de Justicia para conocer en las decisiones de los tribunales de alzadas y cámaras de apelaciones en lo civil, lo comercial, del trabajo y criminal y correccional. Bueno, esto es apropiarse visillanamente una competencia que es exclusiva del Congreso de la Nación y por eso decimos que se ha afectado el deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, artículo 36, que además debe decirse inhabilita a perpetuidad ocupar cargo, función pública, a quienes cometen actos de violencia institucional como es ley que todavía no ha sido formulada. Aclaro esto porque una de las vías posibles para que el entuerzo termine es que el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires baje los decibeles al tema y encarrile institucionalmente la cuestión vetando el despropósito incurrido por la legislatura, seguramente con el único sentido y finalidad de favorecer a través de un tribunal de composición favorable como es el Tribunal Superior de Justicia la ineluctable suerte del pueblo argentino, familia Macri y particularmente el expresidente Mauricio Macri. Bueno, si son capaces de cometer este atropello institucional con tal de beneficiar a Mauricio Macri, bueno, poco creo yo que pueda sacarse como se factan de su carácter republicano y de resguardar las instituciones de la República. Esto es un atropello de especie de topadora institucional que han intentado o ha intentado contra las disposiciones de la Constitución Nacional y violentando también el Pacto Internacional de las Naciones Unidas entre los cuatro requisitos que establece el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia hablan de idoneidad, imparcialidad, independencia y competencia. competencia, ¿qué significa? Podéis actuar en aquello que la ley te pisa. Acá le han traspasado de la Justicia Nacional a la local una competencia que la Justicia Local no tiene. Y esto, evidentemente, provoca también lesión a nivel del Pacto Internacional de Naciones Unidas por el artículo 14. Bueno, con este panorama, y si alguien me pregunta cómo se corrige, bueno, la primera forma de corregirlo sería que el presidente, perdón, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires vete el proyecto de ley, lo devuelva a la legislatura para ver si con un poco más de sensatez suprime esta modificación al Código de Procedimiento de la Ciudad de Buenos Aires. Esto sería lo más sensato. Lo que institucionalmente corresponde, si la sensatez no opera, es, por un lado, que el Congreso de la Nación, comenzando por la Cámara de Senadores, porque es allí donde se controla la vigencia de las potestades que competen al gobierno federal, que el Senado de la Nación presente un proyecto de ley anulando la disposición de la legislatura local. También puede hacerse por vía judicial. Están legitimados para ellos todos los afectados, que son, por lo que hemos visto a través de las proclamas condenatorias, la Asociación de Magistrados, la Asociación de Jueces de la Justicia Nacional, los colegios de abogados que ya han repudiado y señalado el carácter inconstitucional de César Paco Institucional. Bueno, y también lo puede hacer el Procurador del Tesoro de la Nación, que es el abogado jefe del Estado, y que debe velar por la legalidad y la no afectación de la misma en la administración de justicia que hace a la coexistencia del poder federal y del poder local en el territorio de la ciudad de Buenos Aires. Quiero recordarle a la audiencia que ya el Procurador General Interino, Eduardo Sajal, se pronunció en un dictamen señalando que toda modificación de competencia de la justicia nacional debe ser dispuesta por ley de la nación, no por ley de la legislación local. Bueno, este es el cuadro de situación, las vías posibles, pero el bochorno ya está cometido, por lo que también cabe instar a que algún dictamen, tomando el propio dictamen que acabo de mencionar del Procurador General Interino, promueva una denuncia por usurpación de funciones, tal como lo define el artículo 245, inciso 3º del Código Penal de la Nación. Esto es para que comprendan que la institucionalidad está hecha para ser respetada y no para que la apropien para el uso de sus intereses políticos propios. Perfecto, muy claro. Lo tengo que llevar también a la Corte. La verdad que en las últimas semanas quedó en evidencia, a los ojos de la gente, a la luz pública, que a la Corte se le confundió un poco la Biblia con el Calefón y entró y se vislumbra una crisis en ese ámbito. Una crisis que además, como usted sabe, pone en crisis al mismo Poder Judicial, no sólo por la manera de elección, sino por lo que la realidad sugiere que también juega como intereses en pugna, que están dando vuelta en la elección del nuevo presidente. ¿Usted cómo ve la situación de la Corte Suprema de cara a la sociedad? ¿Necesita una reforma? ¿Necesita una ampliación? ¿Por qué lado ve que puede continuar esta situación? Obviamente para mejorarla. Bueno, yo creo que la Corte efectivamente está en una situación de crisis terminal. No sólo por este episodio prácticamente de lucha e intriga a las ciegas, sino fundamentalmente por la inercia institucional que tiene frente a temas de enorme gravedad, como es la persistencia de las prácticas perversas de la ópera o guerra judicial. Tiene infinidad de expedientes en su poder como planteo. Para terminar con esto, poder seguir, por ejemplo, la misma conducta que ha tenido el Superior Tribunal Federal de la República de Brasil. Pero en lugar de eso, tiene una actitud de, por un lado, pisar los expedientes, no hacer ninguna declaración sobre el tema, y seguir como si esto no ocurriera, y no estuviera siguiendo ocurriendo en el Estado de Derecho que se pretende forzar por el actual gobierno, y que debemos apoyar todos, porque recuperar la institucionalidad no solamente es útil para el gobierno que está actualmente a cargo, sino que para la nación toda. El Estado de Derecho es un bien común, y esto hay que preservarlo. No hay que posibilitar que pervivan prácticas de una etapa de excepcionalidad institucional, como ha sido el macrismo, y que ha perjudicado, ha sido una especie de topadora institucional. No solamente tiró abajo la economía, también tiró abajo la institucionalidad. Ahora bien, ¿por dónde hacerlo? Bueno, por ley de la nación se puede modificar el número de integrantes de la Corte Suprema y su funcionalidad. Por ejemplo, elevarlo a 15 miembros, divididos en 5 salas, 3 por cada sala, que opinen y dictaminen sobre las distintas materias por especialidad, civil, penal, laboral, contencioso, administrativo, y una de las salas que tenga el control de constitucionalidad y de convencionalidad, para que esté unificado en un solo tribunal esa función, y que se triunen sea el Tribunal Superior de la Nación. Bueno, esto se puede hacer por ley, repito, pero no veo por qué se empezó por modificar o pretender modificar la estructura de la justicia federal, penal de la Nación, y no empezar por la cabeza del Poder Judicial, porque una modificación en la funcionalidad de la Corte Suprema sería algo que se irradia por todo el espigón jurisdiccional y pone término a esta excepcionalidad que se instaló en la justicia siguiendo la prédica y las prácticas del Norte Suprema. ¿Cómo le va, doctor Barcésar? Carlos es mi nombre. Le quería preguntar puntualmente por un por el tema que ayer hizo público antes de ayer el juez federal de Dolores, el subrogante, vinculado al tema de espionaje de la área San Juan, que fue el tema con el que abrimos el programa. Yo claramente de décadas de seguirlo tengo claro su prestigio como constitucionalista, pero también tengo claro su enorme trayectoria en derechos humanos, su lucha por causas populares, incluso con riesgo físico durante muchísimas veces. ¿Qué piensa de todo esto? Más allá del doctor Eduardo Barcésar. Bueno, es esto de enviar a los familiares de las víctimas de un verdadero desastre como ha sido el lanzar al mar el submarino para una misión que todavía no se le ha esclarecido a la opinión pública cuál era la misión. Tampoco se sabe con certeza sobre el estado de la nave para cometer la travesía que cometió y creo sinceramente que espiarle a los familiares para ver qué están pensando, cómo van a reclamar por el esclarecimiento de la suerte de sus seres queridos o las reparaciones que el derecho puede prover. Espiar esto es quebrar los límites de la condición humana. Es decir, es de una rajeza es una conducta institucionalmente soesta y yo me alegro me alegro profundamente que haya habido un juez con integridad moral y con saber jurídico para haberle ya tomado declaración indagatoria a los espías que materialmente elaboraban los informes para llegar ahora al autor de escritorio de todo esto que no es otro que Mauricio Maxi y me parece que debe ser un ejemplo para la jueza que hace años viene investigando con una lentitud pasmosa el tema del hundimiento del Ara San Juan y qué fue lo que provocó ese hundimiento que todavía repito no lo sabemos no lo saben los familiares y ha habido evidentemente una lentificación por no decir encubrimiento respecto a las responsabilidades por la desaparición física del submarino y sus 44 tripulantes yo aguardo que esto sea un incentivo para que la jueza que tiene a cargo el tema de la investigación del hundimiento y la muerte de los 44 tripulantes del Ara San Juan deje su modorra o su complicidad y ejerza la función jurisdiccional en la plenitud y le fija el artículo 116 de la Constitución Nacional que se interregula la actividad del Poder Judicial y emplea dos verbos conocer y decidir esta jueza todavía no ha satisfecho ninguno de los dos verbos inversamente el juez interinamente a cargo del juzgado de Dolores es quien está demostrando cómo se ejerce la propiedad jurisdiccional satisfaciendo esos cuatro requisitos que nombraba antes del Pacto Internacional de Naciones Unidas de Derechos Civiles y Proyectos es idóneo es imparcial es independiente y tiene la competencia en la materia Doctor Eduardo Barcesat muchas gracias hasta pronto hasta pronto gracias